Gracias, presidenta. Señoras y señores procuradores, el motivo de esta comparecencia, como saben sus señorías, es presentar las principales líneas de actuación de la Consejería de Empleo e Industria para esta legislatura. Permítanme que comience mi intervención transmitiéndoles que es para mí una satisfacción dirigir esta consejería y que asumo esta responsabilidad con ilusión, humildad y vocación de servicio público. Los principios inspiradores de las líneas de actuación de la Consejería son los mismos que subyacen del Ejecutivo de Castilla y León. Honestidad, transparencia y diálogo. Permítanme también unas palabras de felicitación y agradecimiento. Mi felicitación a los procuradores, a todos los procuradores de los grupos parlamentarios, a quienes quiero desear los mayores éxitos y aciertos en el desarrollo de sus actuaciones. Señorías, me gustaría que aceptasen mi oferta de colaboración y mi plena disponibilidad en el ejercicio de la importante tarea de control parlamentario, para que todos seamos útiles a los castellanos y leoneses, desde un comportamiento ético, abandonando el reproche y las descalificaciones de las que, sinceramente, creo que ya los ciudadanos de Castilla y León están bastante hartos. Mi agradecimiento a quienes me han precedido en el ejercicio de las tareas de Gobierno, tanto en materia de empleo, como de industria, como de comercio y consumo y, por supuesto, población. También quiero agradecer a los empleados públicos y reconocer públicamente su trabajo diario y el valor de esos activos intangibles, que son su conocimiento, su experiencia y su esfuerzo, que han hecho posible que la consejería llegue hasta aquí y que harán realidad las líneas de actuación que voy a exponerles. Y, por supuesto, mi agradecimiento a los medios de comunicación, que son la verdadera correa de transmisión entre lo que exponemos y lo que conocen los ciudadanos. Y, cómo no, en mi primera intervención como consejero en esta sede parlamentaria, tengo la obligación personal y profesional de agradecer el compromiso de los sindicatos y empresarios por hacer del diálogo social una herramienta útil para nuestra comunidad. Como ustedes saben, seguiremos trabajando juntos. Señorías, este Gobierno es un Gobierno conjunto, un Ejecutivo que consensuó un acuerdo de gobernabilidad que nos compromete a que en esta legislatura la prioridad de las políticas públicas sean el crecimiento económico y, por supuesto, la creación de empleo. De esta consigna, en la Consejería de Industria daremos continuidad a todo aquello que a día de hoy funciona bien. Y es bueno para los ciudadanos, pero sin conformismo alguno y decididos a ser una Consejería de Acción que se marca metas realistas y las alcanza. En este sentido, nos comprometemos a una nueva estrategia de funcionamiento que no solo afectará al contenido, sino también a las formas. Para ello, vamos a acortar los plazos a simplificar trámites y burocracia y vamos a agilizar la publicación de las bases reguladoras y las convocatorias de ayuda. También simplificaremos nuestras líneas de ayuda para hacerlas más reconocibles y, por supuesto, más accesibles. La Consejería ha recibido nuevos cometidos en las áreas económicas y laborales. A las competencias tradicionales del área de empleo, trabajo, economía social y autónomos se suman la de apoyo al sector industrial, el comercio y el consumo, con el mandato de alinear las actuaciones en estos sectores para conectar el tejido productivo de la comunidad con las políticas activas de empleo y, desde estas áreas, contribuir significativamente a revertir la situación demográfica de Castilla y León. En resumen, un conjunto de competencias que me comprometo a orientar a la creación de empleo de calidad y que se convertirán en la paranca para que las empresas, los autónomos, la industria y el comercio de Castilla y León se sitúen a la cabeza de una economía más innovadora, más sostenida, más sostenible y, por supuesto, más inclusiva. Por supuesto, estas políticas se planificarán desde el diálogo social con sindicatos y empresarios para garantía de éxito de las mismas políticas. Antes de detallar cuáles son las líneas fundamentales de trabajo que vamos a seguir desde esta consejería, permítame unos minutos para analizar el escenario socioeconómico que marca nuestro punto de partida. España, como todos ustedes saben, ha experimentado una crisis económica sin precedentes, de la que nuestra comunidad autónoma no ha podido sustraerse y que para muchos de nuestros conciudadanos implicó un cambio disruptivo en su proyecto de vida. En los últimos años, sin embargo, no sin sacrificio por parte de todos, es innegable que se ha producido un crecimiento económico, lo que se ha traducido en una evidente mejoría en las condiciones de vida y en los niveles de bienestar de la población. Pero aún, y quiero señalar esto, no se han recuperado los niveles previos a la crisis económica. En 2018, conforme a los datos de la contabilidad regional, el Producto Interior Bruto de Castilla y León alcanzó un importe de 64.226 millones de euros, registrando un crecimiento anual del 2,9%, superior tanto al de España como los experimentados por la Unión Europea y por la zona euro. En el segundo trimestre de 2019, la población activa se situaba en un millón 121.500 personas, con un incremento de activos tanto interterimestral como interanual, situándose la tasa de actividad en el 54,83%. La población ocupada alcanzaba 989.600 ocupados en nuestra comunidad autónoma. Hoy hay 50.300 personas ocupadas más que al inicio de la pasada legislatura. Y en esta haremos todo lo posible y todos los esfuerzos para rebasar el millón de ocupados. La población parada en Castilla y León se sitúa en 131.900 personas. En datos EPA, el desempleo, que en su cifra más elevada llegó a afectar a 266.800 personas en Castilla y León, se ha reducido en un 50,6%, con 134.900 castellanos y leoneses menos en paro. Así, la tasa de paro se sitúa en el 11,76% en Castilla y León. Estos datos demuestran que la tendencia ha sido positiva y seguiremos trabajando para consolidarla y, por supuesto, para reducir el desempleo. Este mismo comportamiento del mercado laboral lo evidencian los datos de paro registrado que conforman los datos del mes de acosto se han conocido hoy mismo. Arrojan un total de 131.967 parados registrados. Siendo Castilla y León, y quiero recalcar esto, que es la única comunidad autónoma en la que bajó el paro en el cómputo intertrimestral y la que más baja en el cómputo interanual, con 9.176 parados menos que hace un año. En agosto, el número de afiliaciones a la Seguridad Social se situó en 935.443 afiliados, con un incremento de 12.058 afiliados más en el último año. Es decir, 39 nuevos afiliados por día. En cuanto a la temporalidad, ha disminuido en torno a 10 puntos porcentuales. Desde el año 2005, estando actualmente en el 24,5% del total. La tasa de temporalidad se ha visto reducida en este periodo en un 12,9% en el caso de las mujeres y en siete puntos porcentuales en el caso de los hombres. Pero todo a ello, aun siendo positivos estos datos, no puede dejarnos satisfechos. Lejos de conformismo, señorías, debemos seguir trabajando para reducir las cifras hasta conseguir que los más de 130.000 castellanos y leoneses que quieren trabajar y no pueden hacerlo se incorporen en las mejores condiciones posibles al mercado laboral. Y me estoy refiriendo a que tengan un trabajo de mayor calidad, a que tengan un trabajo más estable, a que tengan un trabajo mejor remunerado y, por supuesto, un trabajo con más derechos y mejores derechos. Y, además, debemos conseguir que se incorporen a empresas de nuestra comunidad para que aporten valor y talento a nuestra economía. Señorías, Ispalín, Funcas, anuncian para este año un crecimiento del valor añadido bruto por debajo del 2%, Ispalín el 1,6% y Funcas el 1,9%, conviniendo la mayoría de los analistas en las estimaciones de un crecimiento en torno al 2% para el próximo año 20. Y que todo indica que, además, estas previsiones serán revisadas a la baja. Aunque estamos creciendo económicamente y ello tiene su consiguiente reflejo en el empleo, las previsiones recomiendan prudencia, mucha prudencia. Es una evidencia que el contexto económico internacional, tanto europeo como global, se ha deteriorado en los últimos meses. Una serie de hechos ponen en duda la sostenibilidad de la fase expansiva de nuestra economía. Primero, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han acrecentado los riesgos. La economía del Reino Unido también se resiente debido a las preocupaciones del Brexit. La actividad económica en la eurozona continúa dando muestras de debilidad, sobre todo en la industria, resultando llamativa la situación de un país cercano como es Alemania, que registra unos datos de pesimismo y desconfianza empresarial mayores que durante la crisis económica, con una caída de su Producto Interior Bruto del 0,1% y una bajada de sus exportaciones del 1,3%. En cuanto a nuestro país, los últimos datos de contabilidad nacional trimestral de España indican ya una desaceleración. Indican una fuerte desaceleración de nuestra economía, si bien más suave que la prevista para nuestros socios europeos, que confirma la propia Comisión Europea en sus previsiones económicas de verano, pero ya una desaceleración. En definitiva, aun cuando tanto Castilla y León como España presentan mejores pronósticos que Europa, la desaceleración se cierne sobre nosotros y especialmente sobre los países más ricos. Así lo apuntan también datos recientes como las caídas registradas en las exportaciones y en los pedidos industriales en nuestra comunidad autónoma. Por ello, ante la perspectiva de una posible desaceleración económica, es preciso ser precavidos y articular un nuevo paquete de medidas para hacer frente a esta situación. Y lo haremos a través de una herramienta tan útil como el diálogo social. En definitiva, señorías, Castilla y León se pone deberes y se pone deberes para un concurso económico que puede ser uno de los más complicados de los últimos años. Señorías, comenzaba agradeciendo a los sindicatos empresarios su implicación en el diálogo social en Castilla y León, que se ha convertido además en una seña identidad de nuestra comunidad. El diálogo social es la manifestación más clara de democracia participativa y de enriquecimiento de la acción de gobierno con las aportaciones que hacen los agentes económicos y sociales. Reafirmo el compromiso claro e inequívoco del nuevo gobierno de Castilla y León con el diálogo social. Muestra de ello es que, a los pocos días de su Constitución, se convocó el Consejo del Diálogo Social para no interrumpir su trabajo y marcarse nuevos retos. Una labor, señorías, que se llevará a cabo en una múltiple dirección, impulsando los 21 acuerdos vigentes que serán objeto de un total cumplimiento y adaptando nuevos acuerdos que hagan frente y se adapten a la nueva realidad sociolaboral entre los que se encuentran un nuevo plan anual de políticas de empleo. También abordaremos los trabajos en relación a aquellos acuerdos plurianuales cuya vigencia finaliza en el 2020. Negociaremos una nueva estrategia integrada de empleo que haga frente con nuevas políticas a las debilidades que pueden surgir de un escenario, como les he relatado, de desaceleración y un nuevo acuerdo marco de competitividad capaz de combatir la baja productividad de nuestra economía. Igualmente, sentaremos las bases para alcanzar acuerdos dirigidos de forma específica a distintos colectivos con dificultades de empleabilidad. En este sentido, quiero anunciar a sus señorías que, antes de finalizar este mes, se reunirá la Comisión Permanente del Diálogo Social para iniciar los preparativos de un nuevo Consejo del Diálogo Social. Finalmente, seguiremos colaborando con organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la OITE, cuyo centenario se conmemora este año 2019 y en cuya celebración participará activamente la Consejería y en el apoyo de políticas que conforman la Carta Social Europea. Todo ello consciente, señorías, de que la paz social constituye también un importante factor de competitividad para atraer inversión a nuestra economía y a nuestro sector productivo. Señorías, a la hora de planificar la política de empleo regional vamos a convertir en fortalezas los siguientes condicionantes. Primero, la evolución del mercado laboral que ha sido positiva en los últimos años. Segundo, el marco presupuestario de financiación estatal que debe tener en cuenta las peculiaridades de Castilla y León y el coste de sus servicios esenciales. Y tercero, los compromisos asumidos en el diálogo social. Combinando estos factores, el objetivo de la Consejería es convertir las políticas públicas de empleo en palancas de crecimiento económico inteligente, por supuesto de un crecimiento económico inteligente, como he dicho antes sostenido, también sostenible y, por supuesto, inclusivo. Que sea capaz de crear empleo de calidad, que aporte talento y valor para seguir creciendo. Es necesario que nuestras políticas de inserción laboral y de formación para el empleo se vinculen al tejido productivo. Los trabajadores deben de adaptarse a los nuevos perfiles profesionales demandados, que exigen formación en nuevas competencias. Su capacidad de adaptación es clave para fortalecer la competitividad. Nuestra obligación, señorías, es trabajar por mejorar las oportunidades de empleo de todos los castellanos y leoneses, pero siendo conscientes de que las dificultades son mayores para aquellos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y que requieren, además, una atención diferenciada. Señorías, me referiré en primer lugar a las políticas de intermediación y de orientación laboral. La prestación de servicios a trabajadores y empresarios de nuestra comunidad, junto con el desarrollo de incentivos que faciliten el aumento de la empleabilidad, constituirán el eje de actuación de esta consejería. La proactividad se convertirá en la seña de identidad del servicio público de empleo. Para ello, este organismo cuenta con una herramienta indispensable, sus 54 oficinas de empleo que cubren el extenso territorio de toda la comunidad. Impulsaremos estas oficinas como centros neurálgicos de actuaciones en el ámbito de la cartera de servicios a demandantes de empleo y empleadores, aumentando los estándares de calidad en su prestación. Dentro de las políticas de intermediación potenciaremos la orientación profesional, como uno de los pilares fundamentales de la mejora de la empleabilidad de nuestros desempleados, junto con una atención personalizada. Realizaremos un test de empleabilidad a todos nuestros desempleados inscritos, lo que nos permitirá tener un diagnóstico completo de sus necesidades, para poder alcanzar su inserción, partiendo de su perfil de competencias. También intentaremos conocer las necesidades de nuestras trabajadoras y trabajadores, permitiendo un adecuado diseño de nuestras políticas de empleo. Es empeño de esta consejería avanzar en el incremento de las tasas de intermediación, potenciando la verdadera función del servicio público de empleo, como un servicio público obligado a atender a los más desfavorecidos. Vamos a mejorar los mecanismos de difusión de las ofertas de empleo, apoyados en las nuevas tecnologías de la comunicación, potenciando la oficina virtual de empleo, mejorando las aplicaciones o las app para teléfonos móviles y el boletín de empleo. Y, señorías, no nos vamos a olvidar de los castellanos ligerenses obligados a emigrar, la gente que emigró durante los peores años de la crisis económica. Es nuestra intención crear una base de datos de retornados, para facilitar el retorno del talento. Como ya anunciaba mi compañero Carriedo, se constituirá en el año 20 una oficina de captación y retorno del talento. Asimismo, en este contexto, potenciaremos la atención personalizada y firmaremos un nuevo convenio con los agentes económicos y sociales para facilitar la inserción laboral de los inmigrantes residentes en nuestra comunidad. Señorías, un pilar fundamental de la lucha contra el desempleo es la formación. Partiremos del neso entre lo educativo y lo laboral y diseñaremos actuaciones que mejoren las competencias y las habilidades profesionales de los trabajadores. Y todo esto ante una nueva forma de entender la economía, en la que se necesitan gente con experiencia, gente con competencias, gente con habilidades y gente con conocimiento. Elaboraremos un nuevo mapa de necesidades formativas, partiendo de la prospección del mercado de trabajo, preguntándonos qué demandan nuestros empresarios y teniendo muy presentes las necesidades que nos plantean nuestras empresas y los clústeres. Implantaremos un dominio común de formación, interconectado con el resto de las comunidades autónomas, que contenga el historial formativo de todos los demandantes de empleo. Ampliaremos la oferta formativa impartida en nuestros centros propios. Vamos a hacer más formación con medios propios. Promoveremos la formación dual y las acciones de formación en alternancia en el empleo, igual que los programas mixtos de formación con empleo. Contrato de formación con contrato de empleo. Seguiremos trabajando en la innovación y experimentación en la formación profesional para el empleo, siendo pieza clave en esta materia los tres centros de referencia nacional, sin olvidarnos de la colaboración con las entidades de formación. Impulsaremos la formación online para permitir la conciliación y facilitar el acceso a las acciones formativas también dentro del medio rural. Respaldaremos a las empresas que precisen desarrollar programas formativos singulares, adaptados a sus procesos productivos y potenciando la formación con compromiso de contratación. También facilitaremos a los titulados universitarios y de formación profesional un primer acercamiento al mercado laboral a través de prácticas no laborales, con un nuevo programa que se va a denominar Emplea Talento. La formación, además, debe prolongarse a lo largo de toda la vida del trabajador. Por ello, además de impulsar una oferta formativa transversal, pondremos en marcha un nuevo programa de formación para los sectores emergentes, para los sectores emergentes relacionados con la industria y con la denominada industria 4.0 y con las competencias STEM, competencias que es el acrónimo en inglés de lo que ustedes saben, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Asimismo, promoveremos programas de formación que cubran las necesidades de los sectores. Esto lo llamaremos formación a la carta. Para que las necesidades de los sectores, que son motor de crecimiento y tractores de nuestra economía, sean capaces de crear nuevos puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma, como la autonomoción y las industrias agroalimentarias. Y pondremos en marcha nuevos procedimientos de acreditación de competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral. Por supuesto, también colaboraremos activamente con los organismos competentes y con el Ministerio de Trabajo para, si se implanta el cheque formación, esto se haga siempre previa negociación dentro del diálogo social. E implantaremos un nuevo programa de acompañamiento y asesoramiento a nuestros empresarios para que utilicen y aprovechen la formación bonificada. Me referiré ahora, señorías, a la política de fomento del empleo, a través de incentivos a la contratación y al emprendimiento. Si hay un sector de la población que sufrió con mayor intensidad los efectos de la crisis económica, todos sabemos cuáles. Son los jóvenes de nuestra comunidad. Conforme a la última EPA, hay 61.400 activos, 40.700 están ocupados y 20.600 son parados jóvenes. Hace tan solo cuatro años, el desempleo de jóvenes en Castilla y León alcanzó el 53,5%. Hoy la tasa de paro juvenil se sitúa en el 33,6%, cerca de 20 puntos por debajo. Aún así, las cifras de desempleo juvenil siguen siendo escandalosas. Por ello, debemos seguir invirtiendo recursos y los jóvenes serán objeto de atención especial y prioritaria en esta legislatura. El acuerdo de gobernabilidad compromete precisamente a otorgar una prioridad específica al empleo y la emancipación de los jóvenes, así como a aumentar las subvenciones para el emprendimiento y la contratación indefinida. Por ello, impulsaremos los programas específicos que el Plan de Empleo Joven prevé para la inserción efectiva de nuestros jóvenes, cuya cobertura se extiende a todos los menores de 35 años. Crearemos la certificación Contrátame, a la que podrán acceder los jóvenes menores de 35 años, recibiendo la empresa que le realice un contrato estable, una ayuda económica. Este certificado permitirá incrementar el acceso de los jóvenes al empleo, implicando a los jóvenes en la búsqueda activa de su propio trabajo. Queremos activar a nuestros jóvenes parados a buscar su propio empleo. Además de los jóvenes, son prioritarios otros colectivos. Con estos colectivos trabajaremos a través de las empresas, a través de las entidades sin ánimo de lucro, a través de los autónomos y a través de las entidades locales. Primero, las empresas podrán acceder a incentivos para la contratación indefinida, especialmente de las personas más desfavorecidas. Segundo, incentivaremos los contratos de trabajo por cuenta gena realizados por autónomos y la transformación de contratos temporales en indefinidos. Fomentaremos la contratación temporal que facilite la conciliación de la vida laboral y familiar. Los contratos formativos que constituyen una vía de entrada de nuestros jóvenes al mercado de trabajo y la contratación de mayores de 55 años y de beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía. Incentivaremos la transformación a jornada completa de aquellos contratos indefinidos formalizados a tiempo parcial y, sobre todo, los suscritos con mujeres. También, todas aquellas personas que tengan iniciativa emprendedora y quieran poner en funcionamiento su idea de negocio contarán con nuestro apoyo, con un paquete de ayudas para el inicio de su actividad económica. Por su parte, y apoyados por esta consejería, las entidades sin ánimo de lucro ejecutarán programas de interés general y social que permitan a las personas trabajadoras adquirir una experiencia laboral que les facilite el acceso o el reingreso al empleo estable. Y seguiremos contando con las entidades locales, con las entidades sin ánimo de lucro y, entre otras, para la ejecución de esos programas mixtos de formación y empleo. Unos programas que han obtenido buenos resultados y que dan oportunidad de adquirir las capacidades necesarias para acceder a un empleo. Finalmente, quiero reiterar el compromiso, por su importancia, de simplificar nuestras líneas de ayuda a fin de hacerlas más reconocibles y, por supuesto, más accesibles para todo el sector productivo y para los empresarios de Castilla y León. Por otra parte, señorías, es imprescindible la referencia al empleo en el medio rural como factor clave para la mejora de la calidad de vida y el arraigo de la población en el territorio. Vamos a implementar una nueva estrategia, una estrategia de empleo en el medio rural, atendiendo a tres premisas básicas. Empleo de calidad, empleo social y empleo productivo. Empleo de calidad, porque vamos a exigir que los contratos se realicen a jornada completa y por una duración mínima de 180 días, de modo que a la finalización del contrato la persona trabajadora haya generado el derecho a prestación o subsidio de desempleo. Empleo social, porque se tendrá en cuenta colectivos con dificultades de acceso al empleo, como las personas de 55 o más años de edad, las personas con discapacidad o aquellas en situación de riesgo de exclusión social y, por supuesto, las mujeres del medio rural. Empleo productivo y dinamizador de nuestra economía, con líneas específicas para el aprovechamiento de los recursos autónomos no deslocalizables, como los relacionados con el turismo, con los recursos forestales y con el cuidado de nuestras personas mayores. En esta apuesta por el empleo en los pequeños municipios impulsaremos el programa Emplea Rural, con el que se establecerán incentivos específicos para las empresas y autónomos que incrementen sus plantillas con nuevas contrataciones. Además, y para seguir mejorando la calidad de vida en el medio rural, en la presente legislatura promoveremos la contratación por las entidades locales de agentes de impulso rural en poblaciones de menos de 20.000 habitantes y con una duración al menos de 12 meses. Igualmente, seguiremos promoviendo la contratación de agentes de igualdad de oportunidades para las diputaciones provinciales y municipios de más de 20.000 habitantes. Haremos una política para los de menos y otra para los de más de 20.000 habitantes. Y no me quiero olvidar de determinados enclaves territoriales que se han visto afectados por la crisis o la despoblación y a los cuales continuiremos apoyando con planes específicos. Como saben, señorías, los objetivos del desarrollo sostenible están marcando el rumbo de la economía global y por eso han de ser uno de los condicionantes de nuestras políticas de empleo, estando el trabajo autónomo incluido en su objetivo número ocho. Los autónomos constituyen una pieza fundamental de la economía de Castilla y León. Representan el 20,8% de los trabajadores, lo que nos sitúa cuatro puntos por encima de la media nacional, la media nacional que se sitúa en el 16,79. En concreto, conforme a los datos publicados hoy, en Castilla y León hay 194.831 afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos, lo que nos motiva a apostar fuertemente por nuestros autónomos, contando para ello con las organizaciones representativas del sector. Conforme al acuerdo de gobernabilidad, apoyaremos a los emprendedores con la ampliación de la extensión de la tarifa plana para nuevos autónomos, implicándonos con el resto de las consejerías, organizaciones y entidades necesarias para poner en marcha una nueva estrategia que es la Estrategia de Emprendimiento e Innovación y Autónomos de Castilla y León, en la que incluiremos la plataforma de nuevos emprendedores rurales. Estas son dos novedades de legislatura. Las mujeres emprendedoras también han de ser un colectivo prioritario en las actuaciones que vamos a desarrollar por esta consejería y, más aún, dentro del medio rural. Se incorporará a las políticas relativas al emprendimiento la oficina al egresado emprendedor, que ha venido colaborando en la atención a los alumnos del último año o recién graduados de las universidades públicas de Castilla y León con un proyecto, una idea de autoempleo. Esta oficina, siendo una novedad de esta legislatura, atenderá también a los que provengan de los centros integrados de formación profesional. Esta es la verdadera novedad de esta legislatura, que las personas que egresen de los centros integrados de formación profesional entrarán en la oficina de egresados emprendedores, no solamente los universitarios o los recién graduados de las universidades públicas de Castilla y León. Quiero referirme ahora a las empresas de economía social, constituidas por los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cooperativas y las sociedades laborales. Su contribución al desarrollo de la actividad económica y a la creación de empleos es indiscutible y se manifiestan como una apuesta de futuro para un nuevo modelo de economía sostenible y de cohesión social y territorial que establece la Agenda 2030. Por ello, señorías, promoveremos el desarrollo de todo tipo de empresas de economía social, teniendo en cuenta todas las organizaciones representativas del sector y, fundamentalmente, las integradas en el Consejo Regional de la Economía Social de Castilla y León. Prestaremos una especial atención al empleo de las personas con discapacidad y de aquellos en situación o en riesgo de exclusión social. Reforzaremos la integración laboral de las personas con discapacidad, tanto en los centros especiales de empleo como en las empresas ordinarias. Los 232 centros especiales de empleo registrados en la actualidad dan empleo a 5.676 trabajadores con discapacidad. Seguiremos financiando parte de los costes salariales de estos trabajadores y financiaremos el mantenimiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo, así como sus inversiones vinculadas a nuevas contrataciones de carácter indefinido. Y estableceremos un nuevo marco de medidas para intensificar el apoyo y el tránsito a la empresa ordinaria. Para apoyar este tránsito a la empresa ordinaria, apoyaremos la contratación indefinida a los trabajadores con discapacidad en la empresa ordinaria. También apoyaremos la transformación de los contratos temporales en indefinidos, la adaptación de los puestos de trabajo, la dotación de medios de protección personal y el tránsito del empleo protegido en los enclaves laborales al mercado de trabajo ordinario. Como novedad, a partir del próximo año 20 apoyaremos con una nueva línea de subvenciones a las fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que presten apoyo a los trabajadores con discapacidad en empresas del mercado ordinario. Y, por otro lado, se creará una nueva sección de centros especiales de empleo de iniciativa social dentro del registro de centros especiales de empleo de Castilla y León, para reforzar la contratación pública socialmente responsable. Es decir, señorías, crearemos una sección para impulsar la contratación pública socialmente responsable dentro del registro de centros especiales de empleo que llevamos en la consejería. Las empresas de inserción cumplen también una labor fundamental, contribuyendo a la formación, orientación profesional e inserción laboral de las personas con exclusión social o en riesgo de estarlo. Por ello, financiaremos el 50 % del salario mínimo interprofesional de los costes salariales de dichos trabajadores, así como los del personal de acompañamiento contratados por estas empresas para la realización de las funciones de apoyo. Y, como novedad, incentivaremos los contratos de inserción. Actualmente existen registrados en Castilla y León 1.522 sociedades laborales y 2.138 cooperativas. Fomentaremos la creación de nuevas cooperativas y sociedades laborales y el crecimiento de las existentes, financiando la incorporación de socios trabajadores y realizando y la realización de nuevos proyectos de inversión que lleven estas entidades. Y, en el transcurso de la legislatura, modificaremos el reglamento del registro de cooperativas de Castilla y León para hacer efectivos los cambios introducidos en la nueva ley de cooperativas. Señorías, continúo con nuestras propuestas en materia de prevención de riesgos laborales. Es evidente que la mayor actividad económica y laboral ha contribuido a un aumento de siniestralidad, y ello nos obliga a seguir trabajando para avanzar hacia la siniestralidad cero, con la máxima coordinación de todas las figuras preventivas. El quinto acuerdo para la prevención de riesgos laborales constituye uno de los ejes de la Estrategia Integrada de Empleo. Sobre su base y en consenso con los agentes del diálogo social, es necesario que llevemos a cabo campañas específicas, con actuaciones integrales, en particular donde hay más siniestros, en el ámbito de los accidentes de trabajo y en las enfermedades profesionales, así como promoviendo una cultura preventiva con especial atención a los colectivos más vulnerables. En el ámbito de los accidentes de trabajo crearemos el sello de movilidad segura en la empresa, una iniciativa dirigida a mejorar la gestión de la seguridad vial laboral, en colaboración con la Dirección General de Tráfico. Esta actuación permitirá reconocer, fomentar e incentivar la gestión de la seguridad vial laboral mediante la implantación de planes de seguridad vial en las empresas. En el ámbito de las enfermedades profesionales, es un hecho que la siniestralidad laboral tiende a focalizarse en los accidentes laborales, mientras que se dejan a un lado las enfermedades profesionales, que o bien tardan en detectarse o pasan desapercibidas. Por eso profundizaremos en el desarrollo del convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Sanidad, para avanzar en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento de todas las enfermedades profesionales y con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas para el asesoramiento de los derechos que se deriven de una enfermedad profesional. En el ámbito del fomento de la cultura preventiva, con una especial atención a los colectivos más vulnerables y al objeto de extender la prevención de los riesgos laborales a todo el territorio de nuestra comunidad, trabajaremos junto a las entidades locales y acercaremos la prevención a los ciudadanos en sus barrios. Y comenzando desde la infancia, en colaboración con la Consejería de Educación y a través del aula de prevención de nuestro Centro de Seguridad y Salud Laboral, haremos esa cultura preventiva en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Potenciaremos los programas de visitas de los técnicos de nuestros agentes económicos y sociales y reforzaremos las áreas de seguridad y salud laboral en el trabajo, asesorando y asistiendo técnicamente tanto a empresas como a trabajadores. Los jóvenes tendrán un protagonismo especial. Trabajaremos a través del programa Universitas para que todos los alumnos universitarios tengan formación en materia de prevención de riesgos laborales y que esta formación forme parte, como novedad de esta legislatura, de su currículum universitario. Y pondremos en marcha la Cátedra de Castilla y León de Prevención de Riesgos Laborales. En definitiva, señorías, la colaboración y la coordinación con entidades e instituciones públicas y privadas serán claves en el avance de la siniestralidad cero, al igual que el estudio, la investigación y la especialización. Y en el desarrollo de todas las actuaciones sobre prevención de riesgos laborales se habrá de considerar la perspectiva de género. A continuación, dedicaré un apartado a las relaciones laborales, con especial atención a la igualdad en el empleo, que constituye uno de los postulados del Acuerdo de Gobernabilidad. Promover el empleo y las empresas, garantizar los derechos en el trabajo, extender la protección social y fomentar el diálogo social son los cuatro pilares básicos del programa de trabajo decente de la Organización Internacional de Trabajo, con la igualdad de género como tema transversal. Los datos con 437.200 mujeres y 552.500 hombres ocupados en Castilla y León indican que debemos seguir avanzando, porque sin igualdad, señorías, no hay opción de crecimiento ni hay calidad en el empleo. Colaboraremos con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aportando mayores medios e instando al refuerzo de las plantillas. En especial, la Inspección actuará de manera decidida contra la discriminación salarial por razón de género, el acoso sexual y por razón de sexo, y la discriminación en el acceso al empleo. Por catajar estas conductas, supone avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres. En la misma línea, se avanzará hacia la igualdad real de los trabajadores y trabajadoras LGTBI y velaremos por los derechos laborales de la población inmigrante. Trabajaremos junto con el Ministerio de Trabajo e Inmigraciones en el impulso y ejecución del plan director por un trabajo digno, como herramienta para hacer frente desde las competencias autonómicas a los problemas más graves de nuestro mercado laboral y, entre ellos, la precariedad en el empleo. Durante el año 20, partiendo de las positivas experiencias que hemos tenido previas, se ejecutarán dos nuevos planes de choque. Uno contra el fraude en la contratación temporal y otro contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial. Todas estas medidas, señorías, resultarán blindadas con un fortalecimiento de la Comisión de Convenios Colectivos y de la Fundación SERLA. La posible desaceleración económica, a la que hacía referencia al inicio de mi intervención, no puede reavivar una situación de tensión sobre la calidad en el empleo y la precariedad de las relaciones laborales. Por ello, es necesario fortalecer los mecanismos de consenso en el ámbito de coordinación y colaboración de todos los agentes. Con todos ellos, junto con las oficinas territoriales de trabajo, estableceremos el marco de adaptación de las relaciones laborales a una realidad económica cambiante y al avance de la innovación y la tecnología. En este ámbito, la experiencia ha demostrado que el SERLA ha sido un factor relevante en la solución de muchos conflictos colectivos y ha supuesto una modernización de las relaciones laborales, aportando elementos de participación activa, agilidad en los procedimientos, objetivos, profundización en los temas sujetos de conflicto y en las soluciones conciliadoras posibles. Este incremento se debe a la implantación de la mediación en el SERLA en los conflictos individuales que se ha dado en la provincia de Valladolid y que extenderemos en el transcurso de la legislatura a todas las capitales de provincia y a Ponferrada. Para concluir con la política de empleo, no quiero dejar de referirme a la labor que en las crisis empresariales desempeña la Fundación Anclaje, desarrollando el protocolo de empresas en crisis, mediante una actuación preventiva y anticipada a fin de preservar las capacidades industriales. Año tras año han venido registrándose un descenso tanto en número de ERES como en trabajadores afectados por estos ERES. No obstante, debemos seguir alerta ante posibles crisis empresariales, anticipándonos a las mismas en la medida de lo posible, con una colaboración continua entre Administración, empresarios, trabajadores y sus respectivos representantes, y con el plan de protección frente a crisis empresariales. Seguiré, señorías, con las propuestas en materia de política industrial. Señorías, la industria es un sector clave para la generación de empleo de calidad. Es un sector clave para el crecimiento económico equilibrado, para que tengamos un crecimiento económico equilibrado dentro del territorio y hagamos posible la cohesión social y la cohesión territorial. Y esto por su capacidad para mejorar la competitividad de nuestra economía, economía, pero también por su importante nivel en inversión en innovación y su alta capacidad exportadora. Castilla y León es una comunidad industrial. La industria, las manufacturas y la energía representan el 21,5% del valor añadido bruto de nuestra comunidad, casi tres puntos porcentuales por encima de la media nacional. Los ocupados en el sector industrial son el 18,6%, frente a la media nacional, que es del 14%. Los datos son buenos, pero debemos seguir avanzando, ya que una economía es más sólida cuanto mayor sea el peso de su sector industrial. Y, especialmente, su sector manufacturero es de base tecnológica y su valor añadido proviene del conocimiento. Estamos ante un sector inmerso en la cuarta revolución industrial, la denominada industria 4.0, en la que se tienen que combinar la incorporación de las tecnologías digitales, el cumplimiento de los compromisos medioambientales y el desarrollo sostenible. No obstante, no podemos perder de vista el carácter transversal de la política industrial. De ahí la oportunidad de que la industria también se haga presente en una consejería que tiene encomendadas las políticas de empleo, el diálogo social, la agenda para la población, el comercio y el consumo, lo que permitirá intercambiar sinergias que se generarán y harán necesaria la colaboración para encontrar la complementariedad de actuaciones, evitando solapamientos. Un objetivo, señorías, que se logrará a través del Consejo de Administración del Instituto de Competitividad Empresarial, al que me incorporaré como vicepresidente. Y con una coordinación intensa y continua de las actuaciones entre esta consejería y la de Economía y Hacienda. Nuestros ejes de trabajo en la materia se enmarcarán en el Plan Director de Promoción Industrial, instrumento que está en línea con el tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial. Ambos documentos, acuerdo marco y plan director, se actualizarán en el primer trimestre del año 21. La meta fundamental será fortalecer e impulsar el desarrollo de la actividad industrial y dar cumplimiento a los objetivos previstos en la Ley de Industria de Castilla y León y en el Acuerdo de Reindustrialización, acuerdo que fue suscrito en el año 17, entre el Gobierno autonómico y los grupos parlamentarios de estas Cortes. Vamos a trabajar en cuatro ejes, en cuatro ejes que están establecidos en el acuerdo y en el plan mencionados. Primero, reindustrializar y avanzar hacia el liderazgo industrial. Para que la industria manufacturera alcance el 20% del valor añadido bruto en el año 2020, incidiendo de modo especial en los sectores industriales contemplados en nuestra RIS3, en la Estrategia Regional de Especialización Inteligente de Castilla y León. Segundo, apostar por el conocimiento a través de mayores inversiones públicas en IMAX de Masí. Tercero, impulsar nuevas actividades productivas, potenciar los recursos endógenos como fuente de riqueza y reforzar los sectores industriales consolidados en el territorio. Mi compañero Carriedo anunciaba esta mañana una movilización para poner en funcionamiento estos recursos endógenos de 30 millones de euros que hemos pactado entre las dos consejerías. Y aumentar el tamaño y las capacidades de las empresas del sector industrial. Las actuaciones que llevaremos a cabo serán las siguientes. Avanzaremos en el liderazgo industrial desde el reequilibrio territorial y la reindustrialización. Para ello, contamos con un instrumento fundamental, los programas territoriales de fomento. Estos programas hacen imposibles que, cuando concurran especiales necesidades de reindustrialización o se trate de zonas en declive, se puedan adoptar medidas específicas como las siguientes. Primero, la bonificación del precio de venta del suelo industrial. Segundo, la financiación de los proyectos empresariales viables. Tercero, el refuerzo de infraestructuras logísticas, formación y asistencia técnica. Y cuarto, la declaración de urgencia que garantiza la reducción de trámites administrativos. Señorías, a lo largo de la legislatura, con una actitud proactiva, se sumarán a los existentes nuevos programas territoriales de fomento. En cuanto a la segunda actuación, que se refiere al desarrollo tecnológico industrial, las actuaciones se enmarcarán dentro de la RIS III, cuya renovación para el periodo 21-27 iniciaremos en el primer trimestre del año XX. Y que contará con un plan de transferencia tecnológica y con un pacto tecnológico que moverá alrededor de 300 millones de euros. Al respecto, cabe resaltar que, actualmente, según los últimos datos disponibles, el esfuerzo tecnológico es en Castilla y León del 1,20%, siendo la quinta comunidad autónoma en el ranking. Y ello debido, fundamentalmente, al peso que tiene en dicha ejecución el sector empresarial, que es del 64,2%. Por supuesto, no somos conformistas y será necesario, a lo largo de esta legislatura, avanzar en una mayor inversión pública y privada en I más D más I, al objeto de aumentar el esfuerzo tecnológico, con especial énfasis en la aportación del mismo sector empresarial. Para conseguirlo, trabajaremos en la digitalización e innovación industrial. En cuanto a la digitalización, las empresas del sector, especialmente la pequeña y mediana empresa industrial, se enfrentarán a una importante disyuntiva. O se digitalizan o continuarán reduciendo su competitividad. Para eso, anunciamos una nueva estrategia de agenda digital y un pacto autonómico por la ciencia. Por eso, en los primeros seis meses de la legislatura, vamos a poner en marcha desde empleo lo que se llama la Iniciativa Industrial 4.0, en la que colaborarán todas las consejerías competentes en la materia. Con esta iniciativa, lograremos un tejido industrial más competitivo, a escala global en Castilla y León, haciendo de la industria 4.0 uno de sus pilares básicos. La iniciativa tendrá un marcado carácter transversal, pero con una especial relevancia en el ámbito industrial donde las tecnologías TIP juegan un papel relevante. Esta iniciativa prestará especial atención a las pymes y a los micropymes industriales y será necesaria la cooperación entre la industria manufacturera, los diferentes sectores económicos, los habilitadores digitales y los profesionales expertos. Y pondrá en marcha diferentes instrumentos tales como los siguientes. El desarrollo de planes sectoriales de actuación, diagnósticos personalizados de transformación digital, apoyo para la implantación de las soluciones e inversiones necesarias y apoyo a la creación de industrias innovadoras basadas en tecnologías digitales. Inversión en los procesos de digitalización y transformación digital de las pymes, apoyo a proyectos en I más D en colaboración con empresas y centros tecnológicos y universidades y capacitación y adaptación de los perfiles profesionales de trabajadores y desempleados en la tecnología 4.0, formación en titulaciones de FP y universitaria. Por otro lado, en lo que respecta a la innovación industrial, conectaremos el sector industrial a agentes claves en la transferencia del conocimiento, como son los centros tecnológicos, los clústeres y las universidades. Junto con las universidades, vamos a apostar por una mayor implicación al programa de transferencia de conocimientos universidad-empresa, el programa que solemos llamar TQE. A fin de involucrar a nuestro sistema universitario en la creación de empresas industriales de base tecnológica y en la colaboración en proyectos competitivos regionales, nacionales y europeos. Actuación que pondremos en marcha en los seis primeros meses de la legislatura. Para afrontar el desafío del tamaño de nuestra industria, contaremos con un plan de crecimiento innovador para Pymes y MISCAD. Un plan innovador para Pymes y MISCAD de Castilla y León, que lo desarrollaremos conjuntamente con la agencia Sodical. El objetivo fundamental del plan es dotar de recursos financieros a empresas de la región con capacidad de crecimiento estructural del 5% en términos de facturación y con una potencialidad de creación de empleo de otro 5%. Actualizaremos el plan a lo largo de la legislatura, buscando una intensificación de sus actuaciones en Pymes industriales y en las empresas tractoras industriales, por el potencial de estas últimas para fomentar el crecimiento y el desarrollo económico a nivel macro, mediante el establecimiento de sinergias y de colaboración con las Pymes. Por último, quiero referirme a la declaración de proyectos industriales prioritarios, dirigidos a aquellas propuestas de inversión que se orientan a la implantación y a la implementación de instalaciones industriales y que se prevé que impliquen una expansión significativa del tejido industrial o ayuden a su consolidación. Para la declaración de un proyecto industrial prioritario se tendrá en cuenta su repercusión económica en la zona afectada en términos de inversión y de creación de empleo, así como su posible impacto tecnológico innovador, instrumento del que haremos uso cuando las circunstancias así lo aconsejen. Señorías, para nuestras industrias e instalaciones técnicas es clave la seguridad industrial, una materia inevitablemente compleja, en atención a la dificultad que suponen, desde un punto de vista técnico, las muy diversas actividades e instalaciones que pueden existir, así como por los agentes implicados que tenemos responsabilidad de vigilar. Dentro de la cadena de valor de la seguridad industrial encontramos distintos agentes, desde los titulares de la actividad e instalaciones industriales, pasando por los proyectistas, las empresas instaladoras y mantenedoras y las entidades y organismos de control acreditado que realizan las inspecciones periódicas. Estamos hablando de más de 20.000 empresas, la mayoría de ellas pymes, micropymes y autónomos. Una actividad en la que seguiremos trabajando por su evidente capacidad para generar mucho empleo por cuenta ajena. Pues bien, en materia de seguridad industrial seguiremos las siguientes líneas de trabajo. Apostaremos por un mayor control del ecosistema de seguridad industrial. El objetivo es disminuir la siniestralidad en nuestras instalaciones de seguridad industrial y, al mismo tiempo, tener establecimientos industriales sin siniestros. Pondremos en marcha nuevos planes de renove de determinados tipos de instalaciones, con el objetivo de modernizar las instalaciones y disminuir así la accidentalidad. Promoveremos la colaboración y coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Reforzaremos el control mediante campañas de inspección de instalaciones, agentes y establecimientos, la vigilancia del mercado de productos industriales y el control sobre la metrología legal. Continuaremos con las actuaciones de información y difusión de la propiedad industrial. Actualizaremos la formación en los reglamentos de seguridad industrial que son renovados con mayor frecuencia. Impulsaremos el trabajo de la Mesa de Agentes de Seguridad Industrial de Castilla y León con la renovación del convenio que la sustenta. Formalizaremos el convenio que permita velar por la seguridad de las instalaciones de gas. Y, por último, no menos importante, con el fin de reducir las cargas administrativas, desarrollaremos nuevos aplicativos informáticos que permitan un registro telemático de las instalaciones de seguridad industrial. A continuación, señorías, expondré las líneas de actuación en las áreas de comercio y del consumo. En Castilla y León, el sector comercial está conformado por más de 24.000 empresas, distribuidas en más de 30.000 locales comerciales. Este sector ocupa más de 140.000 personas y cuenta con un volumen de negocio de 11.300 millones de euros. Al peso en nuestra economía, que reflejan los datos que acabo de dar, debemos somar la función social que cumple el comercio. Mención especial merece el pequeño comercio, que, como sus señorías conocen, ha sufrido en el conjunto de España una crisis particular en los últimos años y que requiere de un mayor apoyo por nuestra parte. En efecto, este sector está experimentando una rápida transformación, vinculada, entre otros factores, al cambio de los hábitos de vida de los consumidores y a la aparición de las grandes plataformas multicanales de venta electrónica que juegan con ventajas fiscales y que colocan a nuestro comercio en una situación de desventaja. Para mejorar la competitividad del comercio de Castilla y León, trabajaremos en dos grandes líneas de actuación. Dotaremos al comercio de un nuevo marco regulatorio, dentro de nuestro marco competencial, que refleje nuevas realidades de los consumidores y de la actividad comercial, contemplando, entre otros, la necesidad de reducir cargas administrativas, la adaptación de las ventas promocionales, la inclusión de nuevas fórmulas comerciales, la eliminación de las prácticas desleales o la igualdad de condiciones entre el comercio físico y el electrónico. En el primer semestre del año 20, aprobaremos la nueva estrategia de modernización, innovación y digitalización del comercio de Castilla y León. Esta estrategia abordará la transformación digital, la revitalización y modernización del comercio minorista, la calidad y la excelencia en el servicio, el apoyo al relevo generacional y a los nuevos emprendedores, la dinamización del comercio urbano y rural y también el comercio sostenible. En la nueva estrategia incluiremos los nuevos cometidos para la red de colaboradores de entidades locales para el comercio interior de Castilla y León, lo que se denomina la RAFI. Apoyaremos la competitividad de los mercados municipales de abastos con una red de mercados excelentes de Castilla y León, implementando un código de buenas prácticas. Apostaremos por la comercialización en el medio rural de la comunidad, facilitando la extensión del modelo de abastecimiento básico en pequeñas poblaciones con escasa o nula actividad comercial, en colaboración con las diputaciones provinciales y en conexión con nuestra estrategia de empleo en el medio rural. Impulsaremos la revitalización y modernización del comercio de proximidad, con el fin de favorecer la reactivación del sector del pequeño comercio minorista en nuestros barrios, centros urbanos y cascos históricos. Mediante la elaboración de planes de revitalización comercial que, de forma coordinada con los ayuntamientos, aportarán soluciones a problemas comunes, tales como la ocupación de locales vacíos. Mejoraremos la imagen del comercio de Castilla y León, mediante campañas divulgativas de sus ventajas, que pongan en valor la imagen del comercio de Castilla y León. E iniciativas de compra local, en colaboración con colegios e institutos, para que los jóvenes conozcan las ventajas del comercio de proximidad. Apoyaremos la transformación digital del comercio e impulsaremos el comercio sostenible, estableciendo un sistema de reconocimiento. Felicitaremos una formación adaptada a las necesidades del comercio e impulsaremos la acción del Consejo Castellano-Leonés de Comercio. Queremos fortalecer su labor formando grupos de trabajo que formulen propuestas y debates en materia de interés comercial. Y, por supuesto, y no menos importante, impulsaremos el tejido asociativo comercial. Sin olvidar otros objetivos sectoriales, como el apoyo al sector de la moda o a la artesanía no alimentaria, que contará el próximo año con un plan de fomento de la artesanía para Castilla y León. Todo ello se llevará a cabo con la colaboración con los agentes económicos y sociales, las corporaciones locales, las entidades representativas del comercio y las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León. Estas últimas ya cuentan con un nuevo modelo cameral, con una ley por la que se regulan y que les dota de financiación estable. Y aprobaremos el desarrollo reglamentario para impulsar el funcionamiento de nuestras Cámaras de Comercio y sus funciones como corporaciones de derecho público. Por lo que al consumo se refiere, dos circunstancias más marcan el camino que debemos de seguir. En primer lugar, episodios como los casos de las clínicas dentales o de los créditos al consumo o las cláusulas abusivas en distintos sectores entre los que destaca el bancario reclaman fortalecer el nivel de protección de nuestros consumidores y usuarios, dirigiendo nuestras políticas de actuación hacia una mayor eficiencia y transparencia. En segundo lugar, el consumo es protagonista del objetivo de desarrollo sostenible número 12, que dice que hay que garantizar las modalidades de consumo y la producción sostenible. Por todo ello, abordaremos nuestra política de consumo desde las siguientes actuaciones. Primero, impulsaremos el sistema arbitral de consumo de Castilla y León, incrementando el número de empresas y profesionales adheridos. Apoyaremos la formación e información del consumidor, con especial atención a los más vulnerables. Fomentaremos el consumo sostenible vinculado a la producción primaria de nuestra propia comunidad. Propondremos un nuevo decreto para arreglar el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y León y elaboraremos un nuevo plan inspector, a través del cual impulsaremos una mejor herramienta o una mejora de las herramientas que dispone la inspección de consumo. Apoyaremos la formación de los inspectores. Desarrollaremos procedimientos y protocolos con el fin de armonizar las líneas de actuación de vigilancia del mercado y dotaremos de mayor transparencia a la actividad inspectora. Finalmente, señorías, voy acabando. Y no por ser el último lo menos importante, sino probablemente el reto más grave y al que nos enfrentamos en la consejería es el impulso y la coordinación de la agenda de población. Dentro de la lucha contra el problema demográfico, que aún, como saben ustedes, no es exclusivo de nuestra comunidad autónoma, pues afecta a España, a Europa y a la práctica totalidad de los países más desarrollados, es un tema que nos preocupa. Pero es un tema que también nos va a ocupar. Y es un tema que nos debe preocupar y ocupar no solo a la consejería o al Gobierno, sino a todos los que estamos aquí. En primer lugar, es preciso reconocer un problema del que los datos estadísticos dan suficiente cuenta. Con un saldo vegetativo negativo, con un alto envejecimiento, con bajas tasas de natalidad, sobre cuyo relato numérico no creo necesario extenderme. Todos, todos lo conocemos. También hay que reconocer que dentro de nuestra extensa comunidad existen realidades distintas entre las zonas rurales y las urbanas, e incluso entre unas provincias y otras, lo que exige actuar de una forma diferenciada. Por supuesto, señorías, afrontar un problema de este calado requiere la participación y colaboración de todas las Administraciones –la local, la autonómica, la estatal y la europea–, y de toda la sociedad en su conjunto. Por ello, Castilla y León seguirá participando, colaborando y haciendo propuestas a nivel nacional a través de la Conferencia de Presidentes, cuya convocatoria debía ser inminente una vez ya finalizada la constitución de todos los gobiernos autonómicos y tan pronto como tengamos un nuevo gobierno en España. A nivel autonómico, a través del Foro de las Regiones Españolas con Desafío Demográfico, y a nivel europeo, a través del Comité de las Regiones, entre otros. De la misma forma, queremos solicitar a todos los grupos políticos con representación parlamentaria en Castilla y León su colaboración desde la lealtad, huyendo de la crítica y el electoralismo partidista, pues este es un problema muy serio que exige el concurso de todos. En materia de población no hay varitas mágicas, no hay fórmulas milagrosas, ni actuaciones cuyos resultados puedan verse en el corto plazo. Son medidas para las próximas generaciones, y hemos de ser conscientes de ello. Pero si parece evidente que buena parte de la solución al problema pasa por generar más y mejores oportunidades laborales, muy especialmente a favor de nuestros jóvenes y, sobre todo, de nuestras mujeres y mujeres jóvenes, y ser capaces de prestar servicios públicos de calidad en todo el territorio, los mismos servicios con independencia de donde se resida, y también un cambio de mentalidad en favor de la familia y la natalidad, y que ponga en valor y dignifique nuestro medio rural. En Castilla y León se ha venido trabajando en esta prioridad, y una de las herramientas diseñadas para ello ha sido la Agenda de Población 2010-2020, que fue objeto de revisión en el año 2017, con medidas especialmente dirigidas a jóvenes, a familias y a población inmigrante. Una revisión que contó con la participación de las distintas Administraciones, de los grupos parlamentarios y de una amplia representación de la sociedad civil, y que seguiremos impulsando hasta su finalización. A tales fines, en las próximas semanas, se procederá a convocar el Consejo de Políticas Demográficas. Como ya conocen, el Ejecutivo ha adquirido el compromiso de constituir un grupo de trabajo con expertos independientes propuestos por las Cortes de Castilla y León, que analice y evalúe la situación actual, proponiendo medidas, y repito, medidas, que se ajusten a la realidad de nuestra comunidad autónoma en el plazo de un año. Desde su Constitución y al que ya, desde este momento, ofrecemos nuestra experiencia a partir de la Agenda para la Población y de nuestra intervención en múltiples foros demográficos nacionales e internacionales. Señorías, estoy seguro de que las medidas que este grupo de expertos propongan estarán en sintonía y complementarán las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, en cuya materialización participamos las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias a través de las diversas reuniones preparatorias que se han celebrado. Una Estrategia Nacional de la que compartimos siete objetivos transversales que recoge, primero, la banda ancha en todo el territorio, al que yo me gustaría añadir también las comunicaciones y las infraestructuras de comunicaciones en todo el territorio. Los servicios básicos adaptados a cada territorio en condiciones de equidad. Incorporación de la perspectiva demográfica en leyes, planes y programas de inversión. Simplificación normativa para los pequeños municipios. Eliminación de estereotipos y puesta en valor del medio rural. Mejora de la colaboración público-privada y alineación de acciones con los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Recientemente, en su encuentro con representantes de asociaciones de la llamada España vaciada, el presidente del Gobierno de España lanzaba la idea de acometer distintas actuaciones, con una acertada sustitución del modelo radial por el modelo de mallado en el diseño de las infraestructuras o incluso la posibilidad de trasladar instituciones o sedes de la Administración al mundo rural. En tanto, nos organizamos desde todas las consejerías para acometer las medidas, las medidas que nos propongan ese grupo de expertos, debemos seguir invirtiendo recursos públicos en actuaciones que, sin duda, asientan y atraen por la población a nuestra comunidad, como son el conjunto de medidas que acabo de exponerles en políticas de empleo, en políticas industriales, comerciales y de consumo. Sin olvidarnos de que la ordenación del territorio, que si bien no es la única arma, es esencial en la política contra la despoblación. Resulta, por tanto, necesario atraer talento y promover desarrollo y solidaridad territorial, fortaleciendo lo rural y lo urbano y evitando la desconexión, porque ambos se necesitan. Tenemos que promover en nuestros pueblos un empleo y unos servicios públicos razonables, porque, en definitiva, hay que tener municipios capaces de prestar esos servicios con eficacia y con eficiencia, que es lo que provoca que la gente se quede o se vaya o regrese. Pues bien, con todos los instrumentos que anteriormente he descrito y coincidiendo con la finalización de la vigencia de la actual Agenda de Población en el próximo año mente, nos proponeremos elaborar una estrategia para el impulso demográfico de Castilla y León para el año 2021-2025, para los años 2021-2025. Por ello, es necesario encontrar cuanto antes con un gobierno estable, con unos presupuestos y, sobre todo, con un nuevo modelo de financiación, con un nuevo modelo de financiación autonómica y local que tenga en cuenta nuestras características particulares, tales como la extensión del territorio, la dispersión de la población, la baja densidad, el envejecimiento o el sobreenvejecimiento. Porque, señorías, sin una financiación adecuada y suficiente, no podremos seguir prestando unos servicios públicos de calidad. Y así será francamente difícil combatir un problema de tanta envergadura como el de la pérdida demográfica. Por ello, nuevamente, tiendo mi mano a sus señorías, para que caminemos juntos en la búsqueda de las soluciones que los retos demográficos demandan. Y la atiendo también, como al inicio de mi intervención señalaba, para llevar a buen puerto todas las tareas que recaen competencialmente en mi departamento y cuyas líneas principales, líneas de trabajo que he tratado de desgranar en el transcurso de esta intervención. Realizaremos un seguimiento, una evaluación, una evaluación sistemática, contrastada, transparente y efectiva de todos los proyectos y de todas las políticas que les he expuesto. Al frente me encontrarán a mí, pero también a mi equipo, que hoy me acompaña en esta sala o en esta comparecencia y de los que me siento orgulloso por el compromiso que han adquirido con este proyecto, al que estoy seguro que pondrán pasión y acción. Asumo que podremos ser objeto de críticas por parte de los ciudadanos, por parte de los agentes sociales, por parte de los medios de comunicación y por los mismos grupos parlamentarios. Pero esas críticas serán siempre bien recibidas y serán recibidas como propuestas de mejora. Pues como decía Baltasar Gracián, aprobarlo todo suele ser ignorancia, reprobarlo todo suele ser malicia. Y sin más, quedo ya a su disposición para aclarar todas las cuestiones que sus señorías puedan formular y para debatir sobre cuántos extremos consideren oportunos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.